Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a afilar un cuchillo chino de 38 centímetros y medio de hoja y de filo recto. ¿Para qué sirve este cuchillo? No lo sé. ¿Para qué tiene alguien en casa un cuchillo como este? Pues tampoco lo sé. Pero el caso es que me lo han mandado para restaurar, para darle un afilado, para quitarle todas estas marcas de óxido que tiene. Y pues bueno, eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a comenzar frotando a conciencia la hoja con un sabitoru para quitarle todas estas marquitas que tiene en la superficie. Y una vez que ya tenemos la hoja limpia, el siguiente paso es empezar a afilarla. En un primer momento lo que vamos a hacer es volver a darle la forma a los biseles porque tiene el filo bastante machacado y bastante... bueno, bastante irregular. Entonces vamos a corregir primero los biseles con la placa de diamante y una vez que tengamos ya la geometría bien delimitada, vamos a suavizar ese filo con piedras de grano más fino. Como veis, la longitud de una hoja no es problema para afilarla a mano. Bueno, lo que hay que tener siempre en cuenta es que esta mano sujete firmemente el pomo y la base de la hoja y esta mano se va a ir moviendo a lo largo de la superficie de la hoja y manteniéndose siempre cautiva encima de la piedra. Entonces, vamos a ir desplazándola y esto nos va a dar la estabilidad, la presión en vertical contra el abrasivo que necesitamos para darle un ángulo consistente. Y una vez que hemos terminado por un lado, pasamos al siguiente. Como es una hoja tan larga, me estorban aquí las piedras encima de la encimera, así que las voy a bajar al suelo para darnos un poquito más de espacio con el de trabajar. Esto ya, adecuad la estación de trabajo a lo que os sintáis cómodos. Y una vez que ya tenemos rebaba por ambos lados, lo que hemos conseguido es dejar bien trabajados los dos biseles. Vamos ahora a suavizar ese filo tan vasto que hemos sacado con el diamante con piedras de cerámica sintética de granos más finos. Vamos a hacer un poquito más. slave. Cuando se quita la hu GREGORESCIÓN Adelante, vamos a la humilde de cerrarian. La humilde de cerraria bilas y otro cerrarian. Quarto esta al quinto de cerraria. Aprende la humilde de cerraria y de cerraria al de cerraria. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aún queda suavizarlo un poquito más, pero en general bastante aceptable. Última piedra, nanihuachosera del 5000. Vamos a terminar de pulir este filo y a dejarlo en condiciones. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues vamos a ver qué tal nos ha quedado esta hoja. Vamos a ver, vamos a utilizar el folio de los vuelos. Como veis, con un poco de mimo, este cuchillo chino de casi 40 centímetros de hoja ha quedado cortando con una navaja barbera. Al final, afilar cualquier tipo de cuchillo es prácticamente igual. Solo tenéis que amoldar lo que ya sabéis a cada tipo de hoja en particular. Por lo demás, muy raro tiene que ser un cuchillo para que se afile distinto a como vemos en el canal. Por supuesto, el corte por presión se da por supuesto. Este cuchillo tiene tanta masa que va el mismo allá donde lo dejes. Esto ya es vicio por vicio, esto ya es recrearme por jugar un poco después de haber estado afilando. Bueno, como veis, el resultado es maravilloso. Pues aquí lo tenéis amigos, casi 40 centímetros de acero afilados como una cuchilla de afeitar. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil y nos vemos en próximos vídeos.